A más amigos que se suman a esta transmisión de Sin Censura Nocturno, saludo con mucho gusto al maestro, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, colaborador, miembro de esta familia Sin Censura, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Mi querido José Alfredo, qué gusto saludarte. Buenas tardes desde acá. Buenas noches allá. Buenas noches, buenas noches. Encantadísimo, Vicente, de estar una vez más contigo y con el público de Sin Censura. Claro que sí, nosotros también orgullosos de que le entres a las mesas de diálogo, querido José Alfredo. Saludo al escritor, periodista y también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura, Kurt Harvard, a quien nos da mucho gusto recibir, como todas las semanas. ¿Cómo estás, Kurt? Muy buenas tardes, muy buenas noches para ti. Sí, muy buenas noches aquí en la Vida de Antequera y es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este mes de análisis. Gracias, mi querido Kurt Harvard. También saludo a Miguel Martín Felipe Valencia, periodista, lingüista y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Miguel Martín, buenas tardes acá, buenas noches allá. Buenas tardes allá, Vicente, y sí, buenas noches aquí desde Nesa. Un placer siempre estar en estas supermesas de los lunes en Sin Censura. A ver, déjenme empezar con esto porque hay más información en torno a la tragedia de Texas. Vamos a ponerle así, la tragedia de Texas. 42 migrantes indocumentados habrían perdido la vida al interior de un tráiler en el área de San Antonio, Texas. Aquí se lo informamos primero como noticia de último minuto. Ya, de hecho, también ha reaccionado el canciller Marcelo Ebrard Casahubón, secretario de Relaciones Exteriores. Dice, tragedia en Texas, asfixiados en la caja del tráiler, según se informa. El cónsul más cercano ya se encuentra en ruta al punto. Es el cónsul de San Antonio. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades. Pero creo que en la medida en que los medios independientes, porque creo que puedo hablar de un olvido, de un irresponsable olvido de los medios tradicionales al tema migrante, pues yo quiero decirle que yo sí estoy muy cercano y siempre he estado al pendiente del tema migrante, pero esto rebasa, rebasa incluso el sentir periodístico. Le tiene que tocar a uno como ser humano. Kurt Harvard como estadounidense. Por lo que está ocurriendo en Europa también, sé que es un tema que tiene que llegarle profundo a José Alfredo Gutiérrez Falcón, a Miguel Martín. Porque de alguna manera todos estamos tocándonos por el tema migrante. Hacemos una evaluación por algún primo, por algún familiar, por algún amigo, por algún conocido, por algún ex compañero de trabajo, por lo que quiera. Leo los últimos reportes que llegan. 42 migrantes serían los muertos dentro de este tráiler en San Antonio, Texas. De acuerdo con medios internacionales, la unidad se encontraba en la Manzana 9600 de Quintana Road, cerca de la autopista New Laredo, en el Southwest Side, en el lado suroeste de la ciudad. Además de las 42 personas muertas, otras 16 fueron llevadas por los servicios de emergencias a hospitales de la zona. Se encuentra acordonada esa zona por elementos de seguridad de Estados Unidos, quienes realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento las autoridades no han informado las nacionalidades de los 42 migrantes encontrados sin vida. Ya le decía que se había pronunciado precisamente Marcelo Ebrard, el arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, a quien conozco muy bien porque fue en su momento un líder religioso de relevancia en el área de Chicago. En mis años allá como periodista y como ciudadano de aquella ciudad, ha referido que serían 46 los migrantes fallecidos. Escribe en Twitter, there are about 46 migrants dead in San Antonio. Our prayers raise up to you, oh Lord, for their souls. Lord, have mercy on them. They hope for a better life. Lord, after Ubalde, now this, help us. We need you. So many people suffering. God, 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 escribió el arzobispo Gustavo García Siller. Son 46 migrantes los muertos en San Antonio. Nuestras oraciones se levantan hacia nuestro Señor para sus almas. Señor, ten piedad de ellos. Esperemos que encuentren paz. Buscaban una mejor vida, Señor, después del caso de Ubalde. Acuérdese de la masacre en la primaria de Ubalde. Ahora esto, ayúdanos. Te necesitamos. Mucha gente sufriendo. Dios, Dios, Dios. Más o menos la traducción de lo que dice el arzobispo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, responsabilizó de la muerte de los migrantes al presidente Joe Biden. Esto es lo asqueroso, lo que me enerva. Que los políticos sigan con sus pendejadas políticas en momentos de una tragedia de gran magnitud como esta. Dice que es culpa de Joe Biden al ser el resultado de sus políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa. Hacer cumplir la ley, dice el. Pues el racista. El que le apuesta a cerrar la frontera, no? Dice que por lo menos 42 personas fueron encontradas muertas al interior de este trailer, de este camión pesado y las muertes hay que cargárselas a Biden. Hay que recordar que en 2017 también San Antonio en un estacionamiento de un Walmart fue el escenario de una tragedia similar. Fueron encontrados sin vida 10 migrantes, de los cuales 7 eran mexicanos y murieron asfixiados. La mayor tragedia de migrantes encontrados muertos en Estados Unidos ocurrió en Victoria, Texas en 2003, cuando en un trailer fueron encontrados muertos 19 migrantes. Entonces, imagínense la magnitud de esta noticia que estamos siguiendo desde hace ya aproximadamente una hora aquí en Sin Censura, desde que se conocieron los primeros reportes. Creo que fuimos, si no el primer medio, uno de los primeros medios de comunicación en advertir sobre esta tragedia de grandes magnitudes. Entonces, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, los políticos jugando la pendeja guerra política cuando cuando hay 42 o 46 personas muertas. Dame tu opinión. Pues es es indignante ver esa 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 conducta de políticos en pero en todos los niveles y en todos los países. Eso y una vez más, Vicente, pues el tiempo le vuelve a dar la razón una vez más. Andrés Manuel López Obrador, quien desde campaña estuvo insistiendo en que tenía que haber una regulación, que teníamos que poner un orden en el en el en el flujo migratorio, porque es un hecho que en los Estados Unidos requieren mano de obra que no tienen y que nosotros y toda Latinoamérica sí tenemos. Entonces, es un absurdo que estas cosas sucedan y esto ocurre a unos días de la cumbre de las Américas y a unos días de que Andrés Manuel López Obrador vaya a visitar al presidente Biden y seguramente va a ser este un motivo más para que pues se exija, se se trate de convencer que yo creo que el presidente Biden está más que convencido, pero por las fuerzas contrarias, incluso contrarias dentro del mismo partido demócrata que pues están con una conducta de hace como dice el presidente López Obrador de hace 200 años. Entonces, hay una falta de entendimiento con todo esto. Voy a voy a poner un ejemplo en cuestión energética que Macron está ya pidiendo que otros países como Venezuela, Irán empiecen a este a que entre su petróleo al mercado. Bueno, pues esto es un ejemplo de una recomposición que se está dando en el aspecto migratorio, en el aspecto comercial, en el aspecto industrial, en el aspecto energético y parece ser que Estados Unidos está sumido en una debacle y no quieren entender de que si no nos unimos el continente americano, pues les va a ir mal, a todos nos puede ir mal, pero ahora tenemos esa virtud con el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional que mientras Europa tiene una inflación terrible, mientras Estados Unidos tiene una inflación por encima de nosotros, mientras el dólar se deprecia, nuestro peso está pues apreciándose y es la tercera moneda más apreciada ahorita en el mundo. Entonces, quien entendió todo desde un principio se llama Andrés Manuel López Obrador y por eso cuando Donald Trump empezó a ofender a nosotros como pueblo, pues fue a la frontera en Coahuila y creo que en Chihuahua a hacer el frente y después hizo una gira por ocho o nueve ciudades de Estados Unidos y escribe el libro Oye Trump y lo presenta en Estados Unidos. Entonces tenemos que quien ha leído muy bien el tema migrante, pues es Andrés Manuel López Obrador y vamos a ver qué resulta de esta visita de nuestro presidente a Washington, porque bueno, ante tragedias como esta, pues estamos sumamente indignados porque pues todos somos migrantes en este efímero momento que se llama vida aquí en el planeta y entonces estamos de paso, todo pasa y todo queda, como dice Machado y entonces lo nuestro es pasar, Vicente, y tenemos que entender eso, de que tienen que entender eso, estas personas, porque pues bueno, yo soy migrante, nací en Monclova, vivo en San Miguel de Allende y pues todos somos migrantes de alguna forma, ¿no? Entonces yo siento que ya es momento de entrarle al tema profundo y esto esperemos que sea algo que rompa ese cascarón ya vetusto de los senadores norteamericanos que tienen 15 cuantos años ahí en el Senado y siguen con las ideas de la Guerra Fría cuando ya el mundo es totalmente diferente. Kurt Hathbar, dame tu opinión, tú eres un hombre de conciencia, un hombre crítico de las políticas imperialistas, neoliberales y en muchas ocasiones racistas y discriminadoras de tu país de nacimiento, de mi país de naturalización y yo insisto, y los políticos peleándose en quién tiene la razón o de quién es culpa y el gobernador de Texas y su empatía con los cadáveres ahí, los familiares de los muertos es una locura esto, lo de Texas, mi querido Kurt, escucho tus reflexiones, tu opinión Vicente, esos momentos son sobrecogedores, son, cómo se puede decir, imagina cómo es morir asfixiado en una camioneta ha de ser una de las mejores maneras de morir, 42 personas e incluso de vivir con 40 personas que se asfixian alrededor de uno cómo reacciona humanamente ante algo así si no es tener a sus familiares y todos ellos nuestros pensamientos porque somos seres humanos la contraposición tenemos a alguien tan vil como Greg Abbott, el gobernador de Texas que quiere usar el momento como parte de su campaña de reelección este año para ser gobernador otro periodo y de ahí quiere usar esto como trampolín para llegar a la presidencia en el próximo periodo va a ser el nuevo Trump, pero peor más vil, más racista, más insensible más sociópata no digo esto ligeramente cómo puedes reaccionar así ante una tragedia así pero Vic Abbott reaccionó de la misma manera vil ante el tiroteo en Uvalde lanzando culpas a la izquierda y a la derecha la reaccionó de la misma manera insensible ante el tiroteo en el paso en el Walmart cuando este hombre de la extrema derecha para matar precisamente a mexicanos entre los tiroteos y esas situaciones de los migrantes en camionetas tenemos realmente una tragedia que se está realizando en esta zona de la frontera capítulo por capítulo capítulo por capítulo sacrificando a a bienhacernos como esos 42 nuevos mártires mientras los políticos intentan usar esto para sus propios fines esto en el contexto de los Estados Unidos que está pasando por un momento de este un horrendo momento en Estados Unidos es decir, están quitando derechos acaban de repetir el fallo acerca del derecho de la voz ahora la mitad de los estados ni siquiera en varios estados vas a poder abortar en casos de violación o en casos de urgencia médica están desdibujando la diferencia entre la separación de iglesia y Estado con varios fallos desde Suprema Corte contra la reaccionaria están en el estado de Maine a financiar escuelas religiosas con dinero público este es un proceso de largo plazo de última generación de realmente llevar a los Estados Unidos a una situación violenta, fundamentalista religiosa, casi teocrática y es en este contexto que vemos que está pasando todos vimos los videos de la violencia en Estados Unidos la brutalidad policiaca en este fin de semana a los manifestantes ahora vemos es un José Alfredo hubo una cumbre supuestamente iban a resolver algo de no nos vieron nada Biden no está ofreciendo soluciones está básicamente repitiendo las políticas de Trump en la frontera eso de fronteras abiertas es un chiste las fronteras son todos menos abiertas hay un display de fuerza de seguridad los nigos que cruzan sin acompañamiento siguen yendo a jaulas aunque sean un poco más bonitas la política de Trump sigue en grandes y ese es un fracaso del gobierno actual pero es parte de una continuidad bipartidista el partido que hace algo más severo el partido luego lo retoma y luego este partido retoma del otro este partido retoma del otro y va a un aumento siempre que no hay manera de romper este paradigma y cuántas muertes hay no cambian la mentalidad de esos que mencionó José fíjate ahorita Estados Unidos va muy muy mal ahorita y de manera muy rápida estuve tuiteando acerca de eso este fin de semana y esto da por mucha reflexión y tristeza acerca de lo que acaba de pasar le voy a decir al equipo de producción que si hay fallas en la conexión que me avisen está cayendo una tormenta si llegan a escuchar los los truenos o la lluvia que está golpeando fuerte aquí donde me encuentro es una tormenta fuerte que está cayendo un chubasco acá en esta zona qué tan podrida tienes que tener el alma mi querido Miguel Martín tú que eres lingüista las palabras sí cuentan los mensajes sí son importantes qué tan podrida tienes que tener el alma para que el gobernador del estado en donde hay hay 42 o 46 cuerpos todo parece indicar que asfixiados en la caja de un trailer migrantes indocumentados obviamente no ciudadanos estadounidenses no reciban ni una palabra de solidaridad por parte de ese político y que en lugar de solidarizarse porque es una tragedia humana porque son seres humanos no importa si son morenos si son chaparritos si no son ojo azul o blancos que en lugar de de una palabra de solidaridad o una palabra elocuente termine siendo el caso que tome este desgraciado en este caso Greg Abbott gobernador republicano de Texas para arreciar sus ataques contra el presidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden y no estoy defendiendo a Joe Biden no yo estoy hablando del lado humano que muchas veces se deja de lado se se olvida en este debate debemos hacer nada más en blanco y negro de leyes o de infracciones y son seres humanos mi querido Miguel Martín creo que esto fíjate que tiene un antecedente en el propio Donald Trump yo creo que el el principal legado y me refiero a un legado negativo de Donald Trump es el abandonar las formas y es el abrazar el cinismo totalmente porque por lo menos eso es lo que no ha hecho del todo nuestra derecha mexicana que ya saben que para empezar pues ni le gusta autonombrarse o reconocerse como derecha en este caso la derecha gringa pues a partir de Donald Trump observamos que él pues descaradamente quiere cerrar las fronteras descaradamente insulta y generaliza en muchas cuestiones negativas con respecto a la población mexicana que nos llama bad hombres nos dice que somos violadores nos dice que somos delincuentes y yo creo que lo que hizo en su pues a lo mejor locura puede ser en su malentendida forma de hacer política a partir de la antipolítica pues yo creo que lo que dejó fue la puerta abierta para que ya todas las personas expresen lo peor que traen dentro de sí mismas y con lo peor me refiero generalmente pues a la insensibilidad a las cuestiones racistas no raciales sino racistas incluso y sobre todo pues esto se ve en la banalización de las vidas humanas en que realmente su mensaje sea ya ven eso eso les pasa y se van a seguir muriendo si siguen abriendo las fronteras lo cual por supuesto como dice el buen Kurt que tiene mucha razón pues la frontera nunca va a estar abierta nunca ha estado abierta y ahí pues la continuidad del mismo régimen pues es una clave no es una clave para que todo siga como está para que todo siga el mismo statu quo porque no van a abandonar por ejemplo a cuestiones como todos estos congresistas viejos anquilosados que a fin de cuentas son los que toman las decisiones porque muchos de ellos están coaligados con los llamados masters of war a quienes les cantó en protesta a Bob Dylan en el 63 los señores de la guerra la industria armamentística eso es lo que realmente les interesa y pues los mexicanos ya quedamos denostados ya quedamos quemados ante la opinión pública estadounidense sobre todo pues ante ante esa esa tendencia redneck que fue despertando Donald Trump que es muy cínica que es muy insensible donde ya no hay eufemismos donde ya se se abandonan las formas políticas se politizan las tragedias incluso que es lo que estamos viendo que ya hemos visto atisbos aquí en México recuerden por ejemplo a Federico Doring ese experto en clonar panistas como ante la tragedia de la línea 12 estaba desoyendo los gritos desgarradores de una abuela que buscaba a su nieto y le decía que fueran a levantar la denuncia contra Claudia Sheinbaum no o sea no me acabas me acabas de recordar una cosa mi querido Miguel Martín hace unos días en el programa de Alarraqui estaba Beatriz Pagés la priista Beatriz Pagés dialogando con Alarraqui y con el saco de pus Javier Lozano y hablaban de aviones repletos de venezolanos ingresando a México ilegalmente y hablaban de ilegales ella Beatriz Pagés hablaba de ilegales y Javier Lozano también de ilegales no podemos permitir este discurso discriminatorio racista en México tantos años nos ha costado a muchos en la lucha migrante tumbar estas narrativas discriminadoras y racistas en Estados Unidos para permitir a periodistas como Beatriz Pagés y a políticos como Javier Lozano que incentiven este odio llamando ilegales a los que tal vez podrían ser indocumentados o inventándose cosas como las de estos vuelos repletos de venezolanos mi querido Miguel Martín perdón por interrumpirte no y es interesante que recuerdes ese episodio reciente porque decía este señor que yo a veces intento no llamarle saco de pus pero se lo gana a pulso este señor Javier Lozano dice decía muy indignado y si se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos nos van a cargar el muerto asumiendo que solo por tener una cierta nacionalidad son proclives a cometer delitos que no es verdad que estén llegando que no es verdad que estén llegando por por casi casi pues cargadísimos los aviones de estos que pueden ser dicen ellos espías pueden ser terroristas o sea por qué por venir de Venezuela van a ser terroristas por qué por venir de Venezuela a México van a querer hacer un acto terrorista en Estados Unidos porque a eso se refiere con que hagan una chingadera se refiere a terrorismo y esa es la misma la verdad la misma forma estúpida de de prejuzgar a las personas por su nacionalidad y lamentablemente la industria cultural estadounidense está plagada de eso o sea en el cine no puede ser venezolano no puede ser cubano sin ser necesariamente un espía sin tener no sé un gobierno dictatorial incluso pues no vamos tan lejos en recientemente en la industria cultural estadounidense en todo Hollywood pues yo creo que el 90% de personajes mexicanos que aparecen en las películas son o somos narcotraficantes entonces así así de tontos así de estúpidos la verdad son estos políticos que dentro de sus grandes cargos y dentro de su proyección mundial no dejan de ser unos ignorantes y lo más importante no dejan de mostrar su misantropía ahí es donde yo me pregunto cómo la la gente de derecha puede seguir teniendo todavía personas que lo sigan y que crean en ellos si de fondo su discurso es la misantropía el odio hacia el género humano y lo acabamos de ver en esas declaraciones totalmente deshumanizadas bueno estaré retomando si hay más información a este tema y cuando ustedes así lo lo manifiesten también porque este esta mesa de diálogo también es de ustedes José Alfredo Kurt querido Miguel Martín pero déjenme ¿qué tal?